El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ricardo Patiño, mantuvo un conversatorio con medios internacionales y públicos, refiriéndose a importantes temas de carácter internacional y regional, entre ellos la libertad de expresión. El derecho a la honra, vilipendeado permanentemente por algunos medios de comunicación, es un derecho que vamos a defender. No limitar la crítica, jamás seríamos torpes si queremos limitar la crítica. La crítica fuerte, mordaz, lo que sea, la crítica es bienvenida, mil veces bienvenida, y la libertad de expresión, no bienvenida, promovida, auspiciada, no solamente bienvenida, sino promovida, auspiciada, permanentemente por este gobierno, y por nosotros como ciudadanos que formamos parte de este gobierno. Vamos a defenderla con nuestra vida, la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros vamos a ir el 28 de marzo, como nos han invitado. No nos gusta ir a una sede de la capital de un país que no reconoce a la SID, pero vamos a ir, vamos a ir, porque vamos a decirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a reclamarle a la Comisión por lo que está haciendo. Así es que explíquenos por qué han dispuesto esas medidas cautelares, explíquenos por qué no nos envían las demandas que tienen, o los procesos que tienen ustedes en curso, y no nos mandan mutilados. El Estado ecuatoriano va a responder así. Hoy entregaremos la respuesta, que ha sido preparada, ante esa irregular, por decirlo menos, petición de medidas cautelares. Hoy entregaremos una comunicación de algo así como 27 páginas, haciéndoles notar a los señores de NACI los errores que están cometiendo y las violaciones que están cometiendo. El ministro Ricardo Patiño confirmó que para el 19 de marzo presidirá la delegación que viajará a Bélgica a Bruselas para mantener reuniones con altas autoridades europeas, con miras a la suscripción de un acuerdo de comercio para el desarrollo entre Ecuador y la Unión Europea.